Ya estamos de vuelta aquí en Telediario Mototino, muy buenos días, bonito miércoles, mitad de semana, ya está listo el reporte como todas las jornadas. Para que pongan mucha atención que nada lo tome de sorpresa, tenemos precipitaciones que comienzan a reportarse dentro de las próximas horas en el extremo norte, noroeste del territorio mexicano, este panorama de lluvia se amplía en gran parte de la República Mexicana, hacia el sur también en la península de Yucatán, no cesa la lluvia en el Golfo de México, actividad importante de chubascos, incluso de manera torrencial, hay que tener mucha precaución y en el resto del país, las nubes ausentes, un ambiente cálido en horas despertinas, que podemos aprovechar este miércoles aquí en la Perla Tapatía, después de ayer, mayormente nublado, mucho frío todo el día, estas rachas de viento que hacen que la sensación térmica sea menor, por fin hoy vuelve a salir el sol, 26 grados, no se prevén precipitaciones y mucha atención iniciando la noche que hay un marcado descenso de las temperaturas para finalizar esta jornada, 14 grados, tápese bien, saque las cobijas, hay que abrigarnos, y para jueves, viernes y sábado, de 8 a 9 grados, los valores que se estarán reportando, de 24 a 25, la temperatura máxima, parcialmente soleado lo que resta de la semana, así que aproveche, si estaba esperando para lavar el carro, la ropa, hágalo, no se prevé lluvia, y hay que aprovechar estas horas con sol, las nubes ausentes, siempre y cuando se proteja de los rayos UV. En otros puntos de la región, la temperatura en León, muy frío, 8 con 24, Lagos de Moreno y Tepatitlán, 5 la mínima, durante la tarde entre 22, 23, la temperatura que se estará registrando, Ciudad Guzmán, 8 con 22, un contrastante cambio, y en Colima, 16 con 28, el calor sigue siendo el protagonista e incluso un ambiente muy brumoso, así que recuerda beber mucha agua a lo largo del día, y seguir esta recomendación en la zona costera, ya que en Puerto Vallarta no se prevé frío, mañanas tembladas, tardes cálidas, acalurosas, e incluso conforme avanzan los días, la temperatura asciende para el domingo, lunes, podemos alcanzar hasta 30 grados en el puerto. Hasta aquí llegamos con este reporte meteorológico, que sigan teniendo excelente mañana, recuerden cargar con un suéter, y vámonos del otro lado del estudio, que aunque queda mucha información aquí en Telediario Matutino.